Quiero platicar, les quiero decir a mis ahijadas, mis ahijados, que es muy importante, muy importante que el próximo domingo salgan todos a votar. Hay que salir a votar todas las colonias, las comunidades, las cabeceras municipales de todos los municipios. Salgan a votar por quien ustedes quieran. El voto es libre y secreto, el voto es libre y secreto, pero hay que salir a votar. Es una fiesta democrática que se vive cada seis años, porque es una presidencial, cada tres años las locales y la gente tiene que salir a votar. Todos, todos tienen que salir a votar. Nadie se debe de quedar en su casita porque luego se están quejando de que no, que por qué quedó Juan, que por qué quedó Pedro. Si no salimos a votar, no nos estemos quejando, hijados. Entonces hay que salir a votar, que nadie se quede sin votar. Todas las comunidades salgan a votar, todas las colonias salgan a votar, las cabeceras municipales de todos los municipios salgan a votar por quien ustedes quieran. El voto es libre y secreto, vuelvo a repetirlo, pero es necesario que salgamos y hagamos la fiesta de la democracia. Hay que hacer una fiesta de la democracia porque es lo bonito de nuestro país. El INE, el CEPAC, están invitando a que salgan todos a votar. Háganle la fiesta a México, hagan la fiesta a San Luis Potosí. Cumplamos los lineamientos del INE, del CEPAC para que sea una fiesta democrática importantísima. Háganle caso a todos los anuncios que vende el INE, a todos los anuncios que vende el CEPAC, porque son los únicos autorizados para fundamentar las reglas de las votaciones. Les mando un abrazo, bendiciones a todos y todos a votar este domingo. Todos salgan y voten por quien ustedes quieran, pero salgan y voten y revisen los medios oficiales del INE y del CEPAC. Y voten por quien ustedes quieran,